Muy buenos días a todos, Cundinamarca, muy buenos días, un cordial saludo desde Chía, la ciudad de la Luna, en nombre de nuestro alcalde, el licenciado Luis Carlos Segura, le damos la bienvenida a Cundinamarca, siempre activa y saludable. Un cordial saludo a nuestra directora Liliana Ramírez por prestarnos y por invitarnos a participar en este evento. Hoy con un gran lema, Cundinamarca combate el sedentarismo. Desde Chía vamos a trabajar para combatir el sedentarismo que ha sido una de las problemáticas más difíciles que tiene el mundo, la hipertensión, las dificultades cardíacas que se pueden curar con este tipo de actividades, actividad física. Hemos preparado para hoy, para esta semifinal, un evento espectacular que invitamos a todos a que se alisten, se preparen, coloquen su hidratación y estén listos desde casa porque vamos a tener karate, tecondo, aikido y una actividad musicalizada de deportes de combate. Los dejo entonces en compañía de este excelente grupo que ha preparado el de hoy. Los invito a todos los habitantes del municipio de Chía, a todos los beneficiarios, a los profesores, a que le demos me gusta al en vivo que vamos a desarrollar para que podamos nosotros pasar a la gran final. Muchísimas gracias y entonces los dejo con este lindo espectáculo. Muy amables. Muy buenos días a toda la comunidad de Chía. Damos la bienvenida a todos los conectados desde la página oficial de Facebook de IMD. Concurso Cundinamarca siempre activa y saludable tercera ronda. Cundinamarca combate el sedentarismo. Necesitamos de tu apoyo y es muy fácil, simplemente dame gusta desde la primera publicación de la página principal del IMD antes de abrir el invito. En este momento damos inicio a nuestra actividad. Escuela de Formación Karate 2 con el profesor Moisés Aldaña. Va a hacer su presentación, dos cantas básicas y va a realizar técnicas de combate. Un saludo muy especial a nuestro alcalde Luis Carlos Segura, director Aldover Colorado, subdirección que ya me trae a coordinación Lutari Vega. Y gracias al apoyo de prensa y a todos los profesores del Instituto Municipal de Recreación y Deporte. Recuerda, no olvides dar tu like, deja el me gusta en la página principal. Bueno, desde acá de nuestra página ya tenemos una presentación y damos las gracias al equipo de Tejo de Chía, a todos los participantes de Karate 2, presentación de la propia Angélica, Escuela de Badminton, Escuela de Patinaje. ¡Vamos por nuestra clasificación! ¡Vamos por nuestra comunidad! Muy buenos días a todos los que se están conectando en este momento a nuestra página oficial del Instituto Municipal de Recreación y Deportes. Bienvenidos a nuestra actividad, Cundinamarca, siempre activa y saludable. No olvides darle me gusta al iniciar la publicación en la página principal del Instituto Municipal. Bueno, en este momento estamos haciendo presentación del profesor Moisés Sagaña y su equipo. Recuerda, es muy fácil apoyarnos. Simplemente, dame gusta en la primera publicación de la página del Instituto Municipal de Recreación y Deportes. Antes de abrir el estivo. Recuerda, Cundinamarca, combate el centralismo. Con tu ayuda pasaremos a nuestra siguiente ronda. Excelente, Gino, Luque, Raiden, Johnny Change, Scorpio, Sub-Chain, Saga. ¡Cundinamarca, combate el grupo de atletismo! ¡Cundinamarca, combate el grupo de atletismo! Bueno agradecemos a todos su apoyo En este momento nuestra escuela de taekwondo En representación de nuestra profesora Carolina Saldaña Donde nos va a demostrar técnicas de pateo Pose y rompimiento de tabla Donde nos va a demostrar técnicas de pateo Recuerda estamos en nuestro concurso Cundinamarca Siempre activa y saludable tercera ronda Con su apoyo pasaremos a la ronda final Recuerda dar tu disgusta Es la primera publicación De la página principal del Instituto Municipal De respiración y deporte Con tu ayuda llegaremos a la final En este momento tenemos nuestro equipo de taekwondo En representación de la profesora Carolina Saldaña ¡Suscríbete! 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 Bueno acá nuestro agradecimiento a la escuela de fútbol femenino Escuela de atletismo presente Fútbol de salón Natación Presente profe Martín Andrés Suárez Actividad física presente Bolíbol presente Fútbol sala Judo Bueno en este momento agradecemos la presencia de nuestro alcalde Luis Carlos Segura Bueno no olvides hacer masiva la invitación A que el gran número de personas den like Me gusta esta presentación del día de hoy Cundinamarca siempre activa y saludable Recuerda que con tu ayuda ganaremos Cundinamarca el combate del sedentarismo No olvides dar me gusta y hacer masiva esa invitación ¡Suscríbete! 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 ¡No olvides que existas las entrevistas de la escuela estrellas para... ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Bienvenidos en casa! ¡No olviden dar like a cada una de nuestras actividades! ¡Con tu ayuda llegaremos a la gran final! ¡Listos! ¡Todos en casa! ¡Marcando! ¡Eso es! ¡Marcando! ¡Que sepa! ¡Eso es patada a banda! ¡Recuerda! ¡Hacia adentro! ¡Listos en casa! ¡Vamos animando! ¡En este momento! ¡Damos la bienvenida a nuestra escuela de formación del recondo! ¡Con nuestro profesor Martín Suárez! ¡En este momento vamos a hacer una presentación de calentamiento rítmico con técnicas de pateo! ¡Vamos subiendo! ¡Eso es! ¡Recuerda! ¡De la altura de la rodilla depende del ejercicio! ¡Vamos a calentar! ¡Girando! ¡Lado izquierdo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Giramos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Altura de la rodilla! ¡Eso es! ¡Vamos en casa! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Marcate en la casa! ¡Vamos! ¡Ahí en casa! ¡Marcando! ¡Cambio de lado! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Mirando la cadera! ¡Mirando la cadera! ¡Eso es! ¡Vamos al frente! ¡Eso es! ¡Matada banda! ¡Recuerda! ¡Rodilla! ¡Adelante! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Último! ¡Hacia atrás! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Nuevamente! ¡Todo el paso! ¡Lado izquierdo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! 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 ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Mirás adelante! ¡Cambio! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Qué lindo! ¡Último! ¡Hacia adelante! ¡Ya llegamos con toda! ¡Eso es! ¡Preparados! ¡Mándalo hacia adelante! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Corte! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡último! ¡En tres! ¡En dos! ¡Uno! 1, 2, 3, 4, giro 1, 2, 3, marcan Marcan Vamos, lado izquierdo Tengo atrás En 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Marcan Todo hacia adelante, conmigo Banda en 3, 2, 3 1, 2, 3, 4, corte 1, 2, 3, 4, lado izquierdo En 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Preparados a la vuelta En 3, paso con giro 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Recuerda hacer masiva esta invitación Con Dinamarca, combate del sedentarismo Desde tu casa, haz masiva esta invitación Y que todas las personas de Chía Me den me gusta Último, paso con giro 3, 2, 1, 2, 1 Eso es Y en la izquierda Adelante, pata de lado y arriba la cara Vamos con 2 En 3, 2, 1 1, y Giro Cambio de pierna Cambiamos En 3 Y dos, adelante 2 Y uno ¡Ja! Y ¡Ja! ¡A su cojino! ¡Ja! Marcando Eso es Vamos a unir todo Vamos a unir todo Vamos en casa En 3 Vamos con bandas 2 1 1 2 3 4 Corté 1 2 3 4 Marcando 4 Eso es Vamos ahí Alineando en casa Tomando aire Inhalamos Bueno, Chía, Cundinamarca está presente Chía desde sus hogares también Cundinamarca combate el sedentarismo Con ustedes, Gabriel Castro Profesor del Instituto Municipal de Recreación y Deportes del Área de Aeróbicos Bueno Muy bien, no olvidemos darle me gusta en nuestra página oficial Cundinamarca También combate el sedentarismo desde el municipio de Chía En este momento una exhibición de Cardio Box con nuestros profesionales de los deportes de combate, artes marciales Y nuestros profesionales de la línea del gimnasio y de aeróbicos Así que síganos en las redes sociales porque juntos combatimos el sedentarismo Golpeas, rodilla, golpe Arriba con fuerza Eso es Fuerte ¡Cámbialo! Fuerte Fuerte Muy bien ¿Listos? Preparados en sus casas Adelante Overcap Dos Tres Cuatro Defenda Uno Dos Tres Adelante Adelante chicos Overcap Tres Cuatro Atrás Uno Dos Preparados Rodilla Se fue Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¡Cámbialo! Muy bien Seguimos con nuestros likes y los comentarios apoyando las diferentes escuelas de formación porque Cundinamarca combate el sedentarismo, Chía, Deportiva, Educada, Cultural y Segura Muy bien Lazo ¿Listos? Segunda parte ¿Listo? Prepárate Arriba de sus brazos Adelante y atrás ¿Listos? Primer golpe Jab Dos Tres Cuatro Cuatro más Uno Dos Tres Cuatro Acá Overcap Dos Tres Cuatro Cuatro más Uno Dos Tres Cambia Lazo Prepárate Guardia izquierda Listo Listo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Ocho Que sigue Overcap Muy bien Eso es Agradezco Agradezco a todos los que nos apoyan desde las redes sociales Un saludo especial a los grupos de natación, de la escuela de atletismo, de voleibol, gimnasia artística, campamentos juveniles, discapacidad, entre otros que siguen supremamente atentos la transmisión Dos golpes Dos golpes más Segunda parte Segunda parte Nuevamente, jab Ocho Uno Dos Tres Cuatro Con fuerza Cinco Va Seis Siete Ocho 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 Uno Con fuerza Dos Va Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Lazo Dos Tres Enferros de sus casas Se están divirtiendo con esta actividad Dres Dres Seis Tres 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 Tomas aire Listo, chicos Tres 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 Vamos con esta parte final, todo seguido, no vamos a parar, suave, uno, y golpeas, ¿listo? Arriba, y golpeas, para los que se están recién conectando, no olvides dar me gusta, en la parte principal de la página del Instituto Municipal, ¿listos? Vamos a ir, preparados, luego nos va a acompañar nuestro profesor de gimnasio, Jorge Garzón, arriba, uno, dos, tres, cambio, fuerte, síguelo, uno, dos, Tres, atrás, defiéndelo, esquívalo, adelante, tres, atrás, eso. Agradecemos las felicitaciones que nos manifiesta nuestra comunidad a través de la página del Instituto de Recreación y Deportes, y seguimos a tiempo para darnos su me gusta y apoyarnos con sus comentarios. ¡Seguido! ¡Seguido! ¡Fuerte! 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 Cambiamos de lado ¿Listos? Preparados Parte final ¿Listo? Guardia ¡Sueve! Desde casa podemos ir siguiendo nuestra rutina Pero antes no olvidemos de darle ese me gusta Compartámoslo contra nuestras familias, contra nuestros amigos, allegados Para que logremos salir victoriosos en este concurso de Cundinamarca Hoy combate el central ¡Listos! ¡Continuamos! Seguimos en nuestro trabajo de hoy Bienvenidos mi nombre Jorge Garzón Profesor del gimnasio Vamos a seguir Con otra rutina ¡Aiobox! ¡Fuerte! ¿Listos muchachos? A aumentar más la frecuencia cardíaca ¡Dale! ¡Partia! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Mentene! ¡Lazo! ¡Eso! ¡Fuerte lazo! ¡Eso es! ¡Ojo! ¡Vamos a pegarle duro! ¡A esa pera! ¡Arriba esta! ¡Oh! ¡Durro! ¡Rápido esa pera! ¡Mentene! ¡Ves! ¡Uno! ¡Lazo! ¡Eso es! ¡Lazo fuerte! ¡Lo contrario! ¡Pera! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Eso es! ¡Que se sienta! ¡Ariente el hombro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Lazo! ¡Eso es! ¡De nuevo! ¡Astida física! ¡Combate el sentarismo! ¡Compartamos! ¡Combato! ¡Compartamos en nuestras redes sociales! ¡Juntos lograremos pasar a nuestra ronda final! ¡Compartamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Lazo! ¡Eso es! ¡De nuevo! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Rápida! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Lazo! ¡Excelente! ¡Ojo! ¡Saldo lateral! ¡Voy bajando! ¡A marcha! ¡Posición! ¡Mantenga defensa arriba! ¡Trabajo en un! ¡Desplazamientos y giros! ¡Hazen! ¡Ya! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Fuerte rodillas! ¡Ya! ¡Eso es! ¡Completa! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Fuerte! ¡Ya! ¡Fuerte! 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 ¡Eso es! ¡Mira rodilla arriba! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sueves! ¡Dos más! ¡Fuera! ¡Excelente! ¡No se olvide! ¡Fuera! ¡Me gusta! ¡Mantiene! ¡Ahí! ¡Eso es! ¡Mantiene! ¡Defensa arriba! ¡Vamos! ¡Una buena patada! ¡Frontal! ¡Haz una patada en mula! ¡Posición! ¡Estilo! ¡Maitai! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Muchas gracias a todos los participantes que nos siguen en redes sociales! ¡Y repliquemos! ¡Compartamos! ¡Para dar más me gustas! ¡Recuerden que juntos lo veremos pasar a nuestra cuarta y última ronda de Custinamarca! ¡Siempre activa y saludable! ¡Para dar más me gustas! ¡Porque este es un ejercicio que seguimos realizando para apropiar y combatir el sedentarismo! ¡Vamos! ¡Mula! ¡Mula! ¡Educada, deportiva, cultural y sedentarismo! ¡Eso es! ¡Lado contrario! ¡Vamos! ¡Patada frontal! ¡Patada mula! ¡Atrás! ¡Posición! ¡Vamos! ¡Vuelte! ¡Va! ¡Va! ¡Vuelve patada! Todavía tenemos minutos para seguir dándole me gusta, compartamos con familiares, amigos más cercanos, compañeros de trabajo, compañeros de clase, compañeros de trabajo, de clase, porque juntos vamos a ser posibles, pasarán a nuestra cuarta y última ronda de Custinamarca! ¡Excelente! ¡No le olvide darme gusta! ¡Posición! ¡Mantengo defensa! ¡Voy con un ya! ¡Fuerte! ¡Adelante! ¡Vuelvo atrás! ¡Codo arriba! ¡Mantengo! ¡Voy! ¡Voy! ¡Fuerte! ¡Defensa arriba! ¡Fuerte! ¡Codo atrás! ¡Y arriba! ¡Excelente trabajo! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Mantiene! ¡Lado contrario! ¡Posición! ¡Defensa! ¡Siempre defensa arriba! ¡Vamos muchachos! ¡Fuerte! Hoy el municipio de Chía se une para apoyar la actividad física y el deporte y esto lo estamos haciendo mediante sus likes, me gusta en nuestra página oficial del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía. Todavía contamos con minutos, así que compartamos, compartamos este gran video. ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Mantiene! ¡Excelente trabajo! ¡Vamos! ¡Para! ¡Fuerte! ¡Rápida! ¡No se olvide! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Entre más me gusta tengamos mucho mejor! ¡Lado contrario! ¡Vale! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Buen trabajo, Vélez! ¡Lazo! Solo unos minutos nos toma para darle me gusta, compartir nuestra publicación. ¡Vamos! Compartamos con nuestros seres más cercanos, con nuestros amigos de la empresa, del trabajo, la universidad, el colegio, entre otros. ¡Vamos a lograr que desde Cundinamarca comparte el sedentarismo, Cundinamarca activa y saludable! ¡Vamos, me gusta, me gusta en nuestra publicación! Por una chía deportiva, educada, cultural y segura. ¡Fuerza! ¡Lleva! ¡Apoyamos esta exhibición de Cardio Box con nuestros profesionales del Instituto de Recreación! ¡Y le vamos a dar me gusta para aportar y apoyar! ¡Motivémosle! ¡Lleva! ¡Muy bien! ¡Precupera! ¡Mantiene! ¡Toma aire! ¡Vamos atrás! Muy bien, aprovechamos estos minutos de descanso, inhalamos, exhalamos, pero también le damos me gusta a nuestra publicación. Todavía estamos a unos minutos de tiempo, comparte con tu familia y tus amigos. Esto lo podemos lograr todos juntos combatiendo el sedentarismo. Y ahora le damos inicio a nuestra parte de relajación, inhalar, exhalar con nuestro sensei. Vamos con la disciplina del Aikido, Germán Santa María. ¡Gracias! 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 Bueno En este momento ¡Gracias! Muy bien, continuamos desde la transmisión del Instituto Municipal de Recreación y Deportes. Estamos en nuestro momento de relajación, vuelta a la calma, con nuestra disciplina del Aikido, pero tenemos el tiempo para entrar a nuestra fanpage y darle me gusta. Me gusta es súper importante para motivar a nuestros profesionales que se reinventan con sus disciplinas deportivas para llegar a cada casa, a cada hogar. No solo del municipio de Chía, sino de los diferentes municipios de Cundinamarca. 116 municipios que pueden estar apoyando, combatiendo el sedentarismo por medio de nuestras redes sociales. Comparte, comparte a tu familia, a tus allegados, a tus amigos, amigos de universidad, de colegio, de trabajo, entre otros. Y motívalos a que les den me gusta, porque Chía Cultural, educada, deportiva y segura, hoy está brindándoles un espacio desde las artes marciales musicalizadas para todos ustedes. Así que me gusta, me gusta y comparte. Estamos a pocos minutos y lo vamos a lograr juntos. Vamos a lograr pasar a nuestra cuarta fase y última. Vamos a darle me gusta con todo el apoyo de ustedes. Me gusta, me gusta y compartimos en nuestras mismas redes sociales. Gracias a los diferentes grupos que nos han apoyado a cada uno de nosotros. Las diferentes disciplinas deportivas, nuestros padres de familia, los beneficiarios, usuarios, participantes y deportistas de los diferentes grupos, fundaciones, asociaciones y comunidad en general. Hoy finalizando aquí nuestra transmisión por una vuelta a la calma y exhibición dentro de la disciplina del Aikido con nuestro profesor Germán Santamaría y sus deportistas de la misma. Así que me gusta, tómate ese tiempo pequeño para entrar a la fanpage y darle me gusta. Un espacio de relajación para cada uno de nuestros hogares. Después de una muestra un poco más activa, vamos a una muestra un poco más pasiva. Dándole reconocimiento a esta disciplina, pero el tiempo que tenemos que tomarnos para el me gusta es esencial. Motivemos a nuestros profesionales que hoy comparten hacia todos ustedes estas bellas disciplinas. El taekwondo, el karate, el cardio box y por cierre el Aikido. Así que todos juntos, combatamos el sedentarismo y con un me gusta podemos aportar a estos procesos deportivos y de actividad física. Aún tenemos tiempo, comparte, comparte con tus amigos, estamos a pocos minutos y podemos lograrlo. Aún tenemos tiempo, comparte, comparte, comparte y comparte con tu colegas. No, 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 no. No, 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 no del Aikido. Vamos a terminar dándole me gusta, repliquemos esta información a los diferentes grupos que tenemos. Juntos podemos lograr pasar a nuestra cuarta y última ronda. Vamos desde Cundinamarca, vamos desde el municipio de Chía, demostrando que juntos podremos lograrlo. Me gusta, comparte con tus amigos, comparte con tu familia, comparte con tus compañeros de trabajo, de empresa, de universidad y de colegio. No solamente, no solo es oxígeno el que entra a usted, también entra esta gran energía del universo. En japonés se dice Aum no Kokyu, la respiración de Dios dentro suyo. Entonces permita que esa respiración sea profunda, sea grande y dale me gusta. Recuerda que Chía Unidos en Cundinamarca combate el sedentarismo. Usted tiene que respirar, usted tiene que estar en armonía y en paz consigo mismo y con todos los demás. Recuerde que el que se ama a sí mismo puede amar. Recuerde que el que se valora a sí mismo puede valorar. Quien se respeta a sí mismo puede respetar. Muchas gracias. Respirar es sentir, respirar es vida. Así que siguiente ejercicio, suelta el aire, masajeando pulmón, inhale, inhale, inhale. Un minuto para dar me gusta. 30 segundos para finalizar nuestro en vivo. Muchas gracias a cada uno de ustedes por apoyar el proceso que hoy desde el Instituto de Recreación y Deportes de Chía se presentó a cada uno de los que nos siguieron en nuestras redes sociales. Estamos dando últimos segundos para me gusta, lo podemos lograr, comparte, últimos me gusta. Agradecerles a cada uno de ustedes porque se hicieron partícipes de este evento. Muchas, muchas gracias para cada uno de ustedes. Agradecerles a cada uno de ustedes. todos los procesos, nuestros diferentes deportistas de las disciplinas deportivas, entre otras.